Al respecto nosotros hemos, por supuesto, apoyado el curso de acción que ellos realicen en adelante respecto de reclamar institucionalidad en Huillapima. Acá es el colmo de la provincia de Catamarca, de que cada dos por tres aparecen incendios institucionales en distintos municipios. En el caso de Huillapima en particular hay una situación que está ocupada la presidencia de ese Consejo Deliberante por una persona que claramente se encuentra en incompatibilidad por el cumplimiento de funciones en el área de educación. Situación que ha sido reconocida por la ministra del área. Uno ve habitualmente que cuando algún docente se pasa en horas, lo ajustician o se toman decisiones y acá pareciera ser que no pasa absolutamente nada. Entonces me parece que las personas que asumen responsabilidades en la función pública a veces tienen que tomar decisiones. O sea, o se continúa en una función o se continúa en la otra. Esto nos da para más. Creo que el gobierno lo tiene muy claro. Nosotros le pedimos al gobierno que deje de apañar estas situaciones. Así como ha apañado que no asuman distintos concejales en el interior de la provincia, que arbitrariamente no se les permitió asumir, pese a que había fallos de la Corte de Justicia diciendo que tenían que asumir. Así como el gobierno apaña que no se convoquen elecciones en el municipio de Icaño, que ya deberían haber convocado y eso no ocurre. Y así como están apañando esta situación en Huillapiba, nosotros le pedimos al gobierno y le exigimos, digamos, en el marco de un Estado de Derecho, que se pongan en funcionamiento las instituciones. En ese sentido nosotros respaldamos a los concejales y esperamos que en los próximos días esta situación se corrija. ¿Qué opinión le merece el llamado a Extraordinarias, ya plenamente en el tema Congreso Nacional, sobre los temas que ha convocado el presidente? Bueno, hay temas que tienen distintas dimensiones de relevancia a nivel político, ¿no? Te pondría como tope de importancia concretamente lo que es el pacto fiscal, el consenso fiscal que ha sido firmado por los gobernadores y por el gobierno de la nación, y también el proyecto de ley de Consejo de la Magistratura. El tema del Consejo de la Magistratura es un tema muy delicado, porque la Corte ha declarado inconstitucional la conformación actual del Consejo, que es el órgano que selecciona a los jueces de la nación, y eso ha generado una reacción muy violenta del kirchnerismo, tan es así que hoy tenemos una marcha que es prácticamente una suerte de golpe institucional, o un golpe cívico en contra de un poder del Estado. Ustedes imagínense si hubiera una marcha tan destituyente en contra del kirchnerismo siendo gobierno, ¿no? Ahora ellos lo hacen, ellos lo hacen abiertamente, como la Corte ha tomado una decisión que interfiere en los intereses de poder del kirchnerismo, hace una marcha. Ese tema se tiene que tratar en el Congreso, hay que dictar una nueva ley de conformación del Consejo de la Magistratura, y creo que como mayor tope de agenda, un tema que no está todavía como parte de temas extraordinarios, pero seguramente va a llegar, que tiene que ver con el acuerdo que eventualmente, porque a estas horas hay que ponerlo en duda, sella en la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, a partir del anuncio, del entendimiento, de que el gobierno argentino habría suscripto, que en las últimas horas ha entrado en crisis por esta actitud infantil, partidocrática y responsable del jefe de la bancada, e hijo de Cristina Fernández de Kirchner, el señor Máximo Kirchner. ¿Qué opinión tienen sobre el acuerdo, el entendimiento entre el gobierno y el FMI que tiene que pasar por el Congreso? A ver, desde el punto de vista técnico, me parece un acuerdo bastante complicado de que el gobierno lo pueda cumplir, por lo menos en los términos de los que lo ha expresado. Yo creo que la noticia del acuerdo, es decir, la voluntad de pago de la Argentina, la voluntad de no entrar en un default, la voluntad de negociar, ¿cierto? Rolear la deuda es algo positivo. Ahora, Guzmán no dice la verdad cuando plantea que va a haber una caída del déficit fiscal, que va a haber un torniquete monetario, que va a haber una subida de la tasa de interés y que al mismo tiempo va a haber un crecimiento del gasto. Eso no existe, salvo que haya mucho crecimiento de la economía, cosa que tampoco hay ningún motivo para suponerlo. Yo creo que esas inconsistencias han quedado en bastante evidencia. Me parece que el gobierno todavía no ha explicado bien de qué se trata el acuerdo, eso seguramente lo sabremos en los próximos días, en la medida de que el gobierno decida avanzar con el tema, porque tengamos en cuenta que ya hay un ala del frente de todos, muy importante, que es la que detente el poder real, que ha planteado que no está de acuerdo con este acuerdo. Es decir, yo no sé a estas horas qué es lo que está haciendo el ministro de Economía de la Nación. Ustedes imagínense si tienen que avanzar en un determinado sentido por orden del presidente y al mismo tiempo quienes tienen que sustentar políticamente esta decisión están diciendo que no la van a apoyar. Es decir, que tenemos una situación de mucha incertidumbre. Esta incertidumbre no es gratis para la Argentina, y esto yo creo que hay que decirlo. La Argentina necesita caminar en un sendero de correcciones fiscales, de correcciones monetarias, volver a ser un país en donde uno más uno sea dos. No podemos vivir sumergidos en el déficit fiscal. Y esto, si no es entendido y comprendido y asumido por quienes gobiernan la nación, yo creo que estamos en severos problemas, lamentablemente, por estar gobernados, en lo que el poder real refiere, y me refiero directamente a la familia Kirchner, por gente completamente irresponsable que prioriza la épica y el relato por encima de la realidad y por encima de las necesidades de la gente.